Señoras y señores, van a querer escuchar muy atentamente el video de hoy porque en él les voy a mostrar los secretos del dinero para hacer su primer millón. Estos son. Los secretos del dinero que utilizan los más ricos para hacer sus primeros 100 mil dólares, su primer millón de dólares y sus primeros 10 millones de dólares, y luego decenas de millones desde entonces. Esto no va a ser, ahorra dinero en Starbucks, o invierte en un fondo de inversiones y eventualmente lo lograrás. Esto es para las personas que son serias acerca de hacer su primer millón y no solo eso, sino también convertirlo en muchos millones más, no solo para ustedes, sino para su futura familia. Así que tomen un bolígrafo y papel y entremos. Bienvenidos al video de hoy. En esta ocasión, les revelaré los secretos del dinero para hacer su primer millón. Descubrirán cómo los más ricos utilizan estos secretos para alcanzar sus metas financieras. Desde trucos para gestionar sus finanzas hasta claves para identificar oportunidades lucrativas, estarán un paso más cerca de hacer realidad sus sueños económicos. No es solo sobre ahorrar o invertir, sino sobre entender que el dinero es un juego sin final y aprender a tomar decisiones estratégicas. Así que, tomen papel y bolígrafo, porque estas lecciones pueden cambiar su perspectiva financiera para siempre. Empecemos. El primer secreto es que el dinero es un juego sin final y deberías tratarlo como tal. Entiendo tu posición, estás mirando un millón de dólares y estás pensando, wow, si tuviera un millón de dólares, mi vida cambiaría totalmente. Y sí, por supuesto, tu vida mejorará, pero debes entender que cuando llegues a tu primer millón, crees que vas a detener el juego. Serás feliz y dejarás de jugar. No, la única forma de mantenerte cuerdo es entender que el dinero es un juego sin fin. Las únicas personas que se deprimen o piensan que el dinero arruinará sus vidas son aquellas que creen que el dinero es un destino, una cifra que, una vez alcanzada, es el final de sus vidas. Siempre que te despiertes y juegues este juego, debes saber que serás tan infeliz cuando tengas 10 mil dólares en tu cuenta bancaria como lo serás cuando tengas 10 millones de dólares. Esto significa que no estarás satisfecho con tu situación financiera. Eso no significa que no estarás orgulloso, puedes estar muy orgulloso de tu situación financiera, pero no significa que alguna vez estarás completamente contento o feliz, porque este es un juego interminable. Así que trátalo como tal. No olvides seguir viendo para descubrir más secretos del dinero que te llevarán al éxito financiero. Mantente atento y no te pierdas ninguna de las valiosas lecciones que vienen. El próximo secreto del dinero es aprender cuando decir, no tengo apetito por eso en este momento. Una de las razones por las que me ha ido tan bien en mi carrera es que entiendo que mis principales negocios ahora, que son compañías de software, son negocios muy difíciles, muy exigentes y que requieren mucho dinero para comenzar. Por eso, hace cinco años, cuando tuve la oportunidad de involucrarme en ellos, simplemente dije, no tengo ganas de eso en este momento. Incluso hay industrias, negocios y oportunidades que podrían hacerme ganar cientos de millones de dólares, pero digo, lo siento, no tengo el apetito por eso en este momento. El apetito en este caso se refiere al hambre o a estar dispuesto a sacrificar ciertas cosas en la vida. Así que debes comprender cuando elegir el vehículo adecuado y cuando seleccionar la oportunidad adecuada para la etapa de tu carrera. Es como hacer press de banca en el gimnasio. Comienzas con un peso más ligero y avanzas hacia pesos más pesados. Una de las peores cosas que puedes hacer es comprometerte con una idea de negocio o aventura en la que tienes que hacer un esfuerzo o empujar cuando sabes que no tienes la capacidad o simplemente no tienes el compromiso y el hambre. Y, por cierto, eso está perfectamente bien. Es válido entender que hay ciertas oportunidades para las que simplemente no tienes el apetito en este momento y eso no significa que nunca tendrás el apetito por ellas. Si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal para recibir más contenido relacionado con la prosperidad financiera. No te quedes fuera de esta comunidad de aprendizaje. El siguiente secreto del dinero es que nunca es posible hasta que lo veas, ya sea en línea o, aún más poderoso, lo veas en persona. Es por eso que he dicho durante años y años públicamente en YouTube, en lugar de ir a Starbucks y gastar 6 dólares o lo que sea en un café, ve al vestíbulo de un hotel elegante o a un buen restaurante y gasta 10 dólares en un café. Escucha, incluso en el lugar más elegante de la Tierra, lo que gastas, quizás 15 dólares en un café, está bien. Genial, tal vez has gastado 9 dólares más de lo que normalmente gastarías en un café, pero puedes sentarte allí durante 45 minutos, bebiendo tu café y mirando alrededor. Cuando te das cuenta de que hay personas con relojes que valen 250 mil dólares, cuando miras a personas verdaderamente ricas y te das cuenta de que la mayoría de las veces no usan marcas ostentosas, la mayoría de las veces están muy por debajo del radar, cuando observas cómo se mueven y actúan, empiezas a cambiar tu realidad. Si tu realidad es que no puedes imaginarte ganando más de 50 mil dólares al año, pero alguien está literalmente sentado con 150 mil dólares en su muñeca o cualquier otra cantidad, tu percepción cambiará por completo y también cambiará tu realidad. Por esta razón, si puedes, simplemente camina por áreas prósperas, cualquier área agradable de tu ciudad, ve allí, camina, observa todo el dinero, observa toda la riqueza, y eso comenzará a calar en tu subconsciente de que ahora es posible. Espero que hayan disfrutado de este video y que los secretos del dinero compartidos les hayan sido de gran utilidad. Recuerden que el camino hacia la prosperidad financiera puede ser desafiante, pero con perseverancia y sabiduría, pueden alcanzar sus metas. No olviden seguir explorando, aprendiendo y aplicando estos conocimientos en su vida diaria. Si les ha gustado el contenido, no olviden darle me gusta, suscribirse al canal y compartirlo con otros que también puedan beneficiarse. Gracias por acompañarnos en este viaje hacia la libertad financiera. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.